Hoy vamos a darle un batazo en las rodillas al enemigo de tu destino Hechos 10.10 dice la palabra, 10.11 perdón dice la palabra de Dios Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come Entonces Pedro dijo Señor no, que dijo Pedro Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Volvió la voz a él una segunda vez, cuantos dan gloria a Dios Que Dios no se rinde fácilmente Y le dijo lo que Dios limpió no lo llames tu común Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí Sobre lo que significaría la visión que había visto He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Los cuales preguntando por la casa de Simón Llegaron a la puerta y llamando preguntaron Si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu he aquí tres hombres te buscan Levántate, dile al que está aturado, levántate Y desciende y no dudes de ir con ellos Porque yo dijo Jehová los he enviado ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pero el éxito en la vida se define Por haber cumplido con el propósito Por el cual Dios te hizo nacer Pablo decía Él nunca dijo yo ando luchando por posición Yo ando luchando por dinero Yo ando batallando por reconocimiento Él decía yo ando batallando Para lograr hacer aquello por lo cual fui Asido por Cristo En Isaías capítulo 49 versículo 5 dice Así dice Jehová ¿Quién dice? Jehová ¿Quién? Jehová Quien me formó desde el vientre Para ser su siervo Para hacer volver a Jacob Y para congregarle a Israel Estimado seré en los ojos de Jehová Y el Dios mío será mi fuerza Ahora bien Lo que Dios se propuso en tu vida Desde el vientre de tu mamá No sucede Ni automáticamente Ni fácilmente Tampoco sucede de un momento a otro Es un proceso de batallas Es un proceso de luchas Es un proceso que a veces dura toda la vida ¿Por qué? Porque Dios pone el destino Pero el cumplimiento de Él Tiene que ver contigo Y en el texto que hemos leído En el capítulo 10 Del libro de los hechos Nosotros vemos a un hombre llamado Pedro Con un propósito definido por Dios Con un destino Y el destino era alcanzar una multitud Para Dios Pedro estaba supuesto A llegar a un pueblo Y alcanzarlo para el Señor El destino de ese pueblo Dependía de que Pedro Cumpliese con el suyo Quizás tú no lo entiendes Pero usted no se puede dar el lujo De no cumplir el propósito de Dios Porque de usted dependen multitudes de personas Que están conectados a ese destino Si Pedro No logra Alcanzar el propósito de Dios Esa multitud de personas Que a través de las generaciones Se convertirían en millones Y millones Y millones Jamás Hubiesen alcanzado su destino El cumplimiento del destino de muchos Está amarrado al cumplimiento De tu propósito ¿Alguien está escuchando? Y es importante que entendamos Lo que está sucediendo En el texto del capítulo 10 Del libro de los hechos Jehová quiere alcanzar A una multitud de personas Y encuentra a Pedro Porque ese era su propósito Dios lo llamó a hacer eso Que Dios necesitaba Y cuando Dios comienza a tratar con él Pedro le dice No Pedro estaba retrasando El cumplimiento de su propósito Por estar de loco viejo O de viejo loco Cualquiera de las dos Tuvo la audacia De decirle a Dios No Porque Dios te va a llevar a tu destino Por instrucción O por experiencia En otras palabras Te lleva de la mano o a patada Hay mucha gente que está peleando con Dios Y tu destino Alcanzar tu propósito Depende De que te rindas En las manos De Dios Las barreras Para que tú llegues A tu propósito en la vida Nunca las pone Dios La pones tú Vas A tener Que confiar En Dios Aquí va de nuevo Para alcanzar tu destino Vas A tener Que confiar En Dios Ah yo sé que eso suena muy simple Eso suena demasiado simple Pero yo no estoy hablando de confiar en Dios Como alguna gente dice que confía en Dios Usted tiene que confiar en su bondad Y cuando Dios te diga algo Hazlo y no te apure Hazlo Tranquilo Tienes que aprender a obedecer sin cuestionar Y voy a terminar con esto En el versículo 34 de nuestro texto En el libro de Hechos capítulo 10 Pedro llega A la gente que Dios lo envía Y comienza a compartirle La gente se convierte Reciben el Espíritu Santo Y mira lo que dice Pedro Dice así Entonces Pedro Abriendo la boca dijo En verdad comprendo Que Dios No hace obsesión De personas Sino que en toda nación Se agrada Del que le teme Y hace justicia Voy a cerrar Encomendando a tu memoria Esa frase Comprendo Y te voy a decir por qué Porque perseguir el destino Que Dios tiene para ti Tiene un sinnúmero De interrogantes Y de cosas imprevistas Pero al final Cuando usted hace Lo que Dios le ordenó Todo tendrá sentido